Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú El chino no se ha quejado de un penalti, pues el penalti, pero el chino no ha dicho nada Ni debería quejarse No, no Si el chino no se queja, no vamos a quejarnos Tienes razón, pues aquí yo decía, con la mano abierta, perdió el Madrid en una liga así por un penalti veritado, igual Con la mano abierta, llevamos por la teraportería Vale, la regla no sé qué Si el chino no se queja, no nos vamos a quejar nosotros Aquí siempre pasa lo mismo Aire, y hablaremos de, sí, del Real Sociedad Real Madrid, que ha habido quejas de Imanol y muy contundentes Sí, porque me lo explique, pues son dos penaltis con una casa Bueno, pero Imanol ahora... No, pero es que lo que pasa, cuando es con el Madrid, aunque sean penaltis clamorosos, se queja el entrenador de turno Cuando es con el Barça, aunque sea un penalti muy discutible, se callan Como si les diera miedo de decir nada, pues al Barça Chico, digo yo, que se podrá decir uno con el Barça, oye, me he perjudicado al Barça Si con el Madrid, aunque sea práctico, claro, me quejo y me he perjudicado Para que parezca que con el Madrid, sí, pero no es fácil Pero no es fácil, Tomás ¿No acompaña el antipadrista, feliz? Será igual que el que va en contra de acción eres tú, Tomás, porque fíjate, el entrenador de la Real Sociedad es el que se queja Bueno, aquí está el Barça José Álvarez, vente ¿Ah, que sí? Bien, Álvarez, bien, Álvarez Los últimos años en este mismo programa, pues es lógico El mismo partido el año pasado, 4-2 perdió Hay un Barça que juega muy bien No tienes que irte al año pasado Te tienes que ir al partido de ayer Ves jugar al Real Madrid ayer Y es normal que la gente esté La gente va en moto, que ahora la gente está ilusionada Es normal Es normal llegar a Girona Que aunque sea tenga una marcha menos que el año pasado Todavía no había jugado el Madrid Que te metan 4 el año pasado, que los metas tú, yo creo que esto cambia El Madrid había jugado ya, sí No, el Madrid jugó a las 9-21 horas Ayer un Greenwich, el meridiano de Greenwich Sí, sí, sí Ayer, Jorge Sí, pero ayer Y ganó por hoy, Jorge Claro, ya, ya Eso es lo que estaba diciendo Dice, el Madrid no había jugado todavía, digo sí No, no, que ya había jugado todavía Ya había jugado Que había jugado, sí, sí Claro, el Madrid jugó ayer Y había jugado todavía Pero qué pasa Ahí había jugado El Madrid no había jugado todavía Sí, no, que fue por las 9 9 de ayer, Jorge Claro Es igual, Jorge, puede remontar Venga No, que yo creo que es que no hay que remontarnos al año pasado Decir, no, los años anteriores No, Iñaki, ayer Ayer yo, viendo el partido de la Real Sociedad Pero Je, je, je Alguno está todavía aquí Alguno está todavía aquí Y si no viene Martínez Munuera Si no viene Martínez Munuera, imagínate el lío Claro, imagínate el lío Pero a él es el nivel de juego de un equipo y otro Los penaltis de libro Hombre, es que ya Si no hablaremos El domingo pasado no te escuché decir lo mismo El domingo pasado con el Betis no te escuché decir lo mismo El domingo pasado con el Betis no te escuché decir lo mismo El domingo pasado no el anterior Claro, porque dice Imanol Como buen Betis no te acordarás de todo ¿Por qué dice Imanol que nos estamos cargando el fútbol? ¿Por qué dice Imanol que nos estamos cargando el fútbol? El respeto, el valor y el admiro Pero ¿Por qué dice eso? Ayer, amigo, está mal ¿Por qué dice eso? Porque vio el penalti que le hizo Courtois a Aitor Rival Porque lo vio Sí, 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 seguro Pensaba que se iba con un empatito Uy, ¿qué pasa aquí abajo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahí? Juego Vale, vale Vale Pues, pero la realidad desde el Barça de hoy Es que 17 goles a favor En 5 jornadas Flicky flaca Estamos hablando de que Lewandowski iba a 4 Olmo lleva 3 Lamín lleva 3 Pedri 2 Hasta 17 Hasta 17 No, no Es que el haber convocado ¿Hasta cuándo va a durar? O sea, llevamos ya 5 jornadas Cuando veamos por la 10 diréis Bueno, pero es que todavía está mejor ¿Quién está lesionado en el Barça ahora? ¿Todavía quién? No, no Kirstensen, Araujo, Gabi, De Jong Faltan 5 jugadores 7 bajas tenía el Barça hoy Cuidado 7 bajas El mejor del Barça Bueno, por lo menos hasta que se lesionó Y Araujo Está lesionado, eh Araujo El mejor del Barça Y Araujo atrás Araujo, pero Araujo tuvo No, no, pero Araujo Tu última etapa fue regular El mejor central de Europa Araujo el mejor El mejor central de Europa No te perdí nada No te perdí nada Madre mía Frenkie De Jong Que parece un jugador también Muy importante Ahora mismo no tiene que ser ni sitio Bar Bernal O sea, estamos hablando de un Barça Que a pesar de que va perdiendo jugadores Marca sábado Que sabe lo que juega, Fite Sabe lo que juega Ya está Es la diferencia Sabe lo que juega Que presiona Que ves identidad Que yo he visto hoy a Pedri Robar 5 balones Que no había visto Te lo juro Nunca Rafinha que baja El primer gol Es la Minya mal robándole al defensa Porque no paran de presionar Un Girona que juega muy bien Sin saber cómo sacarla Yo veo un Barça Con identidad Este Girona es un Girona Que le faltan 11 futbolistas Tiene 11 en cambio Pero se han entonado Cuidado Cuidado No es el Girona del año pasado Si hablamos del Barça No podemos distraer Si el Girona del año pasado No le metió cuatro El Barcelona está jugando con autoridad Está jugando con mucha autoridad Y hay un componente Que es determinante El Barcelona no juega Te estrangula Te estrangula Porque realmente hubo un pasaje del partido Cuando él salió a jugar El Girona que los estranguló No podían No podían Y evidentemente Lo que pasa es que estamos todos depositando Porque parece que cuando no se quiere hablar de una cosa Vamos directamente al foco No, no, déjame que terminar Si no, ¿sabes lo que voy a decir? Estamos todos metiendo No, no, estamos todos metiendo a Yamal Como el gran protagonista Y hoy para mí Yamal hizo un buen partido Pero la estructura de juego Lo que ha dado Casado Y lo que ha dado Pedri En la columna vertebral de un equipo Absolutamente vertebrado En cuanto a la construcción de juego colectivo Es realmente apasionante Lo que he visto es apasionante Pero Yamal es un chintas Déjame Si los que llevan en el partido Iñaki No, no, perdóname No es importante Yo cuando Me dejas terminar Yamal Te he dicho Yamal Te he dicho Yamal Yo hablando de fútbol De lo que vi No, ¿yo de qué hablo? ¿Del circo? No, pero si estás siempre con lo mismo Que hablas de fútbol Yo también Pero cuando termino Te cedo la palabra No, a mí no me cedes tú nada Me lo cede el jefe A mí tú no me cedes nada De verdad Yo que tengo lo mismo No, es que yo hablo de fútbol ¿Y yo qué hablo? De mus No, escúchame ¿Sabes qué pasa? Que los puentes del pasado Yo los he destruido Pero mis puentes están por construirse Voy por delante Yo hablando del Barcelona Yo no me quedé todavía en la vuelta al ciclista Estoy en otra cosa Hoy voy Hoy voy Hoy voy Hoy voy Construyo Construyo Empieza el programa Empieza el programa en el minuto Pero me cortas, querido Claro que te corto Porque tú me faltas el respeto a mí ¿Cómo el respeto? Por favor Pero si me has cortado en plena... ¿A quién viene la vuelta ciclista ahora? Jorge, era el mejor en la vuelta El mejor El número uno Vale El número uno Y aparte de la parte en su trabajo Es un error No, no, que no vengas ahora con mi longa Era el mejor en la vuelta Sin lugar a dudas El mejor era García Y luego iba yo Segundo Siempre me lo has dicho así Porque trabajaba para el otro Claro, por eso Bueno, seguimos con el Barcelona Era mejor Iñaki que el otro Evidentemente Iñaki era el número uno de la Sera Ya está, ves Iñaki ahora Pero era que ya Perder un ápice de distracción De lo que está haciendo este Barcelona Me parece no ser justos No ser justos El Barça está brillante Pero nadie... Hemos sido justos las cosas No, no, no Vamos a eso, Jorge Parece que se quiera cambiar el debate Pero te voy a explicar una cosa ¿Quién quiere despistar o cambiar el debate? No, no, no Porque estamos focalizando en Yamal Cuando la gran virtud del Barça Es la estructura de equipo Es que es estrella Yamal es una estrella Es que es cambiar el equipo Es una estrella Es el mejor Jorge Pero Mbappé también es el mejor Y el equipo es un desastre Entíndeme Pero a dónde No ves que caes en la trampa Caes en la trampa Porque hablar de Mbappé y Yamal No es hablar de lo que está pasando Escucha, es una trampa De la maquinaria madridista Vamos a hablar de lo que es el Barça Y después hablamos del Madrid Mbappé no esclipsa La fracaso Que tiene el Real Madrid Es la estructura de equipo Esa es la problemática Y el madridismo Quiere hablar de Mbappé y Yamal Para eclipsar Lo que es el problema futbolístico Vamos a hablar ahora De Flick y de Ancherotti Hoy, hoy, ahora mismo Exactamente a las 41-46 ¿Pero quiere hablar de Yamal? Ya, ya, ya No, ya, ya No, ya, no No, ya, no No, no Jamal No, no Al madridista le duele Yamal Claro No Pero tú lo entiendes Pero la problemática Es futbolística De las entrañas de este juego Y las entrañas de este juego Está hoy Dominada por un equipo Donde juegan dos niños Casado y Pedri Y dan un repaso celestial Y el Madrid tiene un conflicto Mental en el medio campo Que no se sabe No se entera Lo que está pasando Y realmente Esa es la gran virtud De lo que disfrutamos Ayer en piel O esta tarde en piel Mejor dicho Perdóname con el uso horario De Greenwich Tuyo que yo tuve un lapsus Y lo reconozco Pero el lapsus que no tuve Es como la mueve Lo que hizo Pedri hoy ¡Tatac! ¡Boh! La dirección de juego El equipo iba así En volandas Y todos funcionaban Y el Madrid ¿Por qué se quiebra? ¿Por qué se desvertebra? ¿Por qué se desvertebra? Porque la sala de máquinas No funciona Porque no están Belligan y Camavinga Que son dos jugadores Que meten energía intensidad Y con Valverde Son impertrables Cuando estén Un centro del campo Camavinga Valverde y Belligan Diego Cuando tengas usted Va a pasar eso Gabi de Jong Por favor Gabi de Jong En el Barça con John Un ticardio pasado de Jong En el Barça con Madrid Día Belligan Saca el número Típico de la lesión de Belligan Que el madridismo Se está dando cuenta De lo que es Belligan La gente se está dando cuenta De lo que es Belligan A eso faltar un mes Parece otro equipo Belligan mete calidad Energía Intensidad Compromiso Arriba Abajo Y Belligan tramite positividad Hasta buen rollo a la grada Hasta buen rollo a los compañeros Y es inglés Gentleman Y con Belligan El Madrid Es otro equipo Y lo harás a partir del martes Y con Camavinga Que es el bueno Medio centro defensivo Que sube Que baja Vos tu vos creativo Feliz La sonrisa de Belligan Y la de Camavinga Es que el Madrid Será otro Hombre por favor Camavinga y Belligan Pero no lo voy a ver Lo diremos Pero es que no se puede hablar Pero no se puede hablar De que no están Lo diremos Perfecto Pero no están Pero mientras que no están Hay otros que tienen